Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha para recordar que es trabajo de todos contribuir a la mejora del planeta. La contaminación se produce en cualquier lugar del mundo y nos acaba llegando a Canarias cuando se produce en Canadá o en el resto de África cuando se produce en Canarias. En este 2023 la jornada busca concienciar sobre la necesidad de eliminar la huella plástica que haya alcanzado lugares como Groenlandia. Groenlandia es como un termómetro del cambio climático en el planeta. El estar rodeado de mar es un centro que aglutina debido a las corrientes lo que son las basuras que se arrastran en los mares. Estos residuos son sobre todo plásticos no solo micro sino también de gran envergadura que afectan sobre todo a la biodiversidad marina. Estos microplásticos que están llegando a las costas de la Macaronesia proceden del giro del Atlántico Norte y esta corriente de Canarias es lo que hace que lleguen estos microplásticos a las costas canarias. Aunque muchos científicos apuntan que es imposible revertir los efectos del cambio climático y la contaminación, aún se puede trabajar por reducirlos. Tenemos que poner cada uno nuestro granito de arena para que este problema empiece a disminuir. Se estima que cada año entre 19 y 23 millones de toneladas de plástico terminan en el mar, un hecho que acaba repercutiendo en todas las especies.